Del deporte, en esta ocasión nos encontramos con John Mota, quien es el entrenador de la selección de sucumbidos, Cristiana. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. A ti, Fausto, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Le doy un saludo, primeramente, a mi madre y a Dios por permitirme estar hoy aquí presente. Y, no más que todo, al presidente Salina Herrera. Bueno, profe, satisfecho y contento con saber que cinco de sus jugadores estarán en la selección ecuatoriana. Sí, de hecho, estamos muy felices. El equipo técnico, todo y el cuerpo técnico, estamos muy felices por tener esa gran participación de las chicas en el torneo nacional. ¿Esto le compromete a usted seguir trabajando mucho más con los demás deportistas que forman parte de la selección de sucumbidos para que de pronto de aquí a mañana hayan más chicas o también de pronto en la selección masculina también hayan jóvenes que estén dentro de la selección? Sí, de hecho, creo que sería una gran responsabilidad de mi parte y también del cuerpo técnico, también como de las chicas y de los jóvenes que, si quieren seguir adelante, tienen que ser muy disciplinados. Es importantísimo eso. Entonces, el trabajo que ustedes vienen realizando ha sido un trabajo un poco silencioso y pues dando sus frutos poco a poco dentro de esta selección de sucumbidos. Sí, de hecho, ha sido un largo trabajo arduo. Hemos trabajado en silencio, como usted dice. Hemos trabajado también en la parte de lo que es en la liga barrial, que hemos participado también en el elenco femenino y el elenco masculino, en donde hemos tenido buenos frutos y también las chicas han tenido participación fuera de la provincia, donde hemos traído buenos resultados. Importantísimo eso. Entonces, profe, comprometido para seguir trabajando y seguir sacando a muchos más jóvenes en el deporte. Sí, estaban muy comprometidos en el ámbito deportivo y especialmente mi persona, ya que me apasiona el deporte. Y más que todo, pues quiero también reflejar mis frutos y lo que he aprendido y que las chicas y los chicos también aprendan un poco. De hecho, pues vamos a abrir lo que es lo de la academia deportistas para que niños de los cinco años en adelante se integren. Y padres de familia que si les gusta el deporte, pues estamos con las puertas abiertas. Importantísimo eso. Entonces, profe, ¿deser es lo mejor? Que esperemos que pase este tema de la pandemia para que se vuelvan otra vez a los trabajos. Sí, estamos esperando que se normalice todo, ya como lo de la serie A ya se está normalizando, puertas cerradas, sino que en este ámbito no podemos porque mucho público y mucha aglomeración. Aunque esta pandemia nos ha paralizado a todos, nosotros seguimos con el propósito de seguir participando y teniendo mejores profesionales. Listo, gracias entonces, profe, de ser de todos los éxitos, ¿no? Muchas gracias a ti también, Fausto. Listo, allí estaban las palabras, pues entonces, del profesor John Mota, que es el entrenador de la selección de sucumbidos. Agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado junto a nosotros. Y pues claro, seguimos dando, haciendo fuerza para que nuestro amigo Ángel Maquilón, quien se encuentra un poquito delicado de salud en la ciudad de Guayaquil, se recupere pronto y podamos volver a tener nuevamente, siendo el mismo dirigente, pues siempre que ha estado apoyando al deporte. Fuerza Don Maki, como se lo conoce, y pues hay que salir de esta, pues que lo queremos ver nuevamente acá en el deporte barrial. Fuerza Ángel Maquilón. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.